Hola mis corazones, el día de hoy se ha dado una situación acá con el video del sorteo que empecé la semana pasada Esta mañana cuando cerré el sorteo a las 10 de la mañana, pues si noté que era, a pesar de que eran 257 comentarios Solamente eran 7 páginas y allí muy extraño Ahorita mismo seguimos en 23 y son casi las 8 de la noche La página parecía estar bloqueada, algunas personas escribieron que lo puse privado Yo en ningún momento he puesto ninguno de mis videos privados Primero porque yo tengo un contrato de partner y no puedo poner ningún video privado Porque pues tenemos un contrato y estamos monetizando mis videos Segundo, no tengo por qué hacer trampa Las personas que me siguen desde hace mucho tiempo y que me conocen Pues saben que yo no tengo por qué hacer trampas Ni soy ese tipo de personas que va a estar engañando a los demás No tomo en serio esos comentarios porque son de personas que solamente entran para giveaways Y ya, eso es todo No se dan a la tarea de conocer a la persona del canal Entonces, bueno, no fue mi culpa directamente porque la página estaba como bloqueada Y enseñaba solamente 7 páginas Ya a esta hora Ya enseña las 28 páginas que hay Y le pido disculpas a la chica de Chile que resultó ganadora Para ser justa Y yo lo soy siempre, siempre Me da mucha, mucha pena Pues no voy a enviarle el premio a ella Voy a sortearlo de nuevo Si ella sale, pues enhorabuena Voy a sortearlo Aquí ya tengo en random Vamos a poner de la página 1 a la 28 Aquí está Y le vamos a dar generar Y sale la página número 6 Me voy a ir a la página número 6 Voy a hacer esto lo más rápido que pueda Porque, pues por cuestiones de tiempo Y porque quiero subir este video rápido Y no quiero que se den malos entendidos Ni gente que ni siquiera me conoce Ni que se han dado la tarea De entablar una amistad Aunque sea cibernética conmigo Estén hablando y diciendo Pues que yo hago trampa Y cosas por el estilo Aquí está la página número 6 Voy a entrar en ella Y vamos a ver los comentarios Aquí está el primer comentario Que comienza con Mi queridísima, preciosa amiga Sofía Sofía, Sofía, Sofía Y vamos a ver allí Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí están los 10 comentarios Y me voy nuevamente a la página De Rando, de 1 Entonces me voy a 10 Disculpen que muevo mucho el iPad Pero lo estoy cargando con la mano No estoy usando la cámara Sino el iPad Y vamos a darle a generar Suerte nuevamente a todas Y mil disculpas por esto que ha sucedido Pues la página estaba bloqueada Y hasta ahora se ha venido a desbloquear Y sale el número 4 Voy a irme al comentario número 4 1, 2, 3, 4 Sería esta chica Ebenezer559 Entonces, pues Te voy a dar igualmente 24 horas Te voy a dar 24 horas Mañana, hoy todavía estamos a 23 Mañana 24 Por favor, tienes hasta el 24 Para comunicarte conmigo Ebenezer559 Y enviarme tus datos En un correo privado Para poder hacerte El envío Y nada Les dejo un abrazo Y espero el correo De estas chicas Igualmente voy a verificar Si ha cumplido Con los requisitos Y pues nada Un abrazo a todas Y muchísimas gracias A las personas que verdaderamente Me siguen Y están allí Me pude dar cuenta De esto a tiempo Y aquí estoy Rectificando Este Error Que no es de principiantes Sino de sistema Pero aquí está hecho ya Entonces les mando un abrazo Y nos vemos Chao Gracias por ver el video